¿Qué es la Ruta 45 para poder unir el actual tramo que va al cementerio? Hasta el aeropuerto, una parte de Ripio que quedó así en su momento y bueno, estas son las obras de saldría, más una rotonda de acceso que es donde está la Ruta 43, el acceso a la localidad, ¿no es cierto? ¿Este derivador de tránsito pesado ya ha comenzado la obra o comienza ahora para cuando lo tienen, digamos, estipulado? En realidad va a ser la licitación pertinente de esto, esto es un anuncio, pero ya está la decisión política y los fondos específicos para hacer esta obra. Aparte de esta obra de gran importancia que ha sido solicitada tanto por el gobierno municipal en su oportunidad, es de gran importancia ya que sería también un doble acceso que tendría la localidad, en lo que vendría a ser con la unión la Ruta 43, Ruta 40 Norte y bueno, generaría un circuito diferente para evitar que el tránsito pesado, en este caso, circule por las calles interiores de la localidad, ¿no? Sabemos también que lo que tiene que ver con la pavimentación de esta ruta provincial, se apunta a potenciar lo que es Perito Moreno y sus alrededores como atractivo turístico en la provincia de Santa Cruz. Exactamente, Perito Moreno tiene un futuro enorme, trascendental, ya que la Ruta 40 pasa por esta variedad, los que somos o hemos vivido en esta localidad, en el caso específico mío, durante muchos años he estado con nuestra familia aquí, para nosotros es un salto importantísimo saber que esto se hace, ya que la Ruta 40 al pasar por acá crecería enormemente la localidad, tanto esta localidad como localidad olvidada como Bajo Caracoles o otros lugares donde el pavimento seguramente va a acercar todos estos pueblos, Lago Posado lo mismo, lo va a hacer integrar a la población de Santa Cruz y al país todo, nuestra Santa Cruz, nuestra provincia tiene lugares imponentes y un atractivo enorme, que conjuntamente una vez esta Ruta 40 pavimentada en su totalidad, que ya está en obra, estamos hablando también de la Ruta 41, que es esta Vialidad Provincial, está trabajando, la Autoridad de Vialidad Provincial está trabajando con los fondos necesarios para continuar varios tramos de la ruta y bueno, esto vamos a acercar los atractivos turísticos que tenemos, que hoy conocemos en gran parte los viales, y poder llevarlo a toda la sociedad. Imaginemos lo que debe, esta es la última consulta, lo que debe significar para un hombre de esta zona, para un hombre de Vialidad, que sea Vialidad la que traiga estos anuncios, sabiendo la relación que existe entre los pueblos del interior con las Vialidades. Para mí es una alegría enorme, primero por ser parte de esta Vialidad, segundo por haberme formado en el interior de la provincia, estar conduciendo parte de lo que es nuestra institución y bueno, y la alegría enorme de la invitación que me ha hecho aquí el Intendente para poder acompañar este anuncio trascendental. Anuncios viales y diferentes obras se hacen permanentemente, pero bueno, específicamente para mí tiene un sentido diferente el poder participar de esta reunión.